Pero en la puerta de su casa le quisieron robar la moto. Digo, le quisieron, en realidad se la llevaban. Esta está de película. Esta está de película. Fue en la calle Roqueza de Espeña. En la calle Roqueza de Espeña, desde donde estaba la moto estacionada. Y ella está en línea y nos va a contar cómo sucedió. Señora, buen día. Gracias por habernos atendido. Hola, buen día, Danilo. ¿Cómo andás? Bueno. Gracias a vos. Era la puerta de su casa esto, ¿verdad? Sí, llego. Voy con mi sobrina a mi casa para cambiarme para ir al gimnasio. Fue unos segundos. Llego a mi casa, me cambio todo bien, dejo la moto en el Porsche afuera, con traba, obvio. Lo que sí que tenía el asiento roto de la moto. Tenía algunas cosas, unas camperas, una llave del club. Cosas mías, ¿viste? Abajo. Sí, sí. Me voy a la morita que está en la esquina, con mi sobrina. Tuvimos unos minutos, nomás, no fue mucho. Cuando vuelvo, yo veía que alguien se va a la moto de tiro. Ajá. Le pego el grito, que me salió de adentro, perdón por la expresión. Chorro, hijo de mil puta, déjame la moto. Cuando le grito así, él suelta la moto, nunca miró para atrás, porque nunca miró para atrás. Lo salieron a correr unos chicos que estaban trabajando. No lo pudieron agarrar. No sé dónde se metió, porque no lo pudieron encontrar. Así que, nada. Después yo me di una vuelta. Lo que pude encontrar, un guante que estaba tirado en la calle. Así que no sé. O sea que tengo bronca o impotencia, porque son los segundos que dejar la moto y... ¿Viste? Y nada. No la tenés más después. Pero además con la impunidad con la que se lo llevan, que es con la que se la llevan, ¿no? Sí. ¿Y cómo actúan? Porque, o sea, atreverse a la puerta... Porque esto más o menos, ¿a qué hora fue? Y serían a las seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Roque Sáenz Peña entre Sánchez de Bustamante y Bolaños? Sí, exacto. O sea, digo, estamos hablando de zona también con mucha transitada y... Claro, porque había unos chicos trabajando y, bueno, cuando yo le pego el grito ellos salen corriendo. Hay una metalúrgica por ahí, ¿no? Claro, pero más adelante, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue eso, ¿viste? O sea, no, en ningún momento me puse nerviosa ni nada. Lo único que atiné a gritarle. Y, bueno, viste, me salió de adentro para que suelte la moto. Claro. Yo el chico no lo conozco, no sé quién es, así que... Qué maravilla. No sé quién es. Bueno, y el domingo, a la vuelta, fue cuando le robaron la moto a este chico, que la moto era de su mamá, que está fallecida. Que ayer hablábamos con la tía, que fue sobre Avellaneda, digamos, es a la vuelta de donde te sucedió a vos esto. Claro, sí, sí, sí. Qué bárbaro. Y lo que no te pregunté es si te llevó algo de la moto, si pudo llevarse algo de la moto. Sí, sí, se llevó, porque yo tenía el asiento rota encima. Yo agarro una bolsa para hacer los mandados, claro, él, como tenía la bolsa, metió todo dentro de la bolsa. Qué bárbaro. Sí, me llevó, me llevó una campera, dos camperas, la llave del club donde yo trabajo, una llave también, hay cosas. Me llevó, no sé, más que tenía bajo el asiento yo. No, la verdad que realmente es increíble. ¿Pudiste hacer denuncia de esto? No, Dani, ¿para qué voy a hacer la denuncia si yo no lo conozco al tipo y me van a preguntar? Y voy a perder tiempo al pedo porque es así, porque vos perdés tiempo. Estás hora y hora ahí, ¿entendés? Y no hacen nada. Ellos saben quién son los chorros y no hacen nada. Qué bárbaro. Perder tiempo, no. ¿Para vos era una persona relativamente joven? Sí, joven. Era bajito y morocho. Ajá. Pero lo que sé que no le pude mirar la cara porque en ningún momento se dio vuelta cuando yo le empecé a gritar. Claro. Y bueno, estos datos sirven siempre para que los vecinos sobre todo estén alerta, ¿no? Exactamente. Que lo vayan teniendo en cuenta. Yo te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias, Danilo. Gracias. Hasta luego. Ayer por la tarde fue que le sucedió esto y además lo que relata, ¿no? O sea, un grito para que el delincuente desista de la actitud que es lo que logra evitar que se lleve la moto porque, digamos, ya se la llevaba. Y los vecinos también que colaboraron enseguida al ver la situación. Intentar a los vecinos hasta incluso de interceptar al delincuente. Calle Roque, Sáenz Peña, entre Sánchez de Bustamante y Bolaños, donde sucedió esto ayer. Digo, lamentablemente la manera en la que actúan, con la impunidad con la que se manejan, pero sobre todo los mecanismos, donde evidentemente no les interesa absolutamente nada, ni que haya gente, ni que haya movimiento, nada. Absolutamente nada. Le pasó esto a esta mujer ayer y aquí se lo acabamos de contar a ustedes. 8 de la mañana, 55 minutos. Cada vez que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve.